Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Vamos a dar respuesta a una pequeña consulta sobre límites que involucran a la parte entera. En concreto, la pregunta es la siguiente. Calcula si existe el siguiente límite. Límite cuando x tiende a 0 de x más la parte entera de x menos partido x menos la parte entera de x. Muy bien. Vamos a analizar primero la expresión analítica de la función. Veamos. Esta función se supone real, de variable real. Esta es su expresión analítica. Y veremos que su dominio está formado por aquellos números reales para los que x es distinto de su parte entera. Obviamente, puesto que lo que tenemos que evitar en este cociente es que el denominador se anule. Por lo tanto, hay que quitar los puntos que provocan eso. Que se dé 0 en el denominador, que son aquellos donde tanto x como la parte entera coinciden. Bien, pues en realidad sería r menos los enteros. Puesto que los únicos valores para los que un número real x coincide con su parte entera son justamente los números enteros. En general, cualquier número real es mayor o igual que su parte entera y menor que su parte entera más 1. Y la igualdad se da solo en el caso de que x sea entero. ¿Vale? Muy bien. Pues, una vez sabido eso, es fácil comprobar que el 0 no pertenece al dominio de la función. Obviamente, puesto que es un número entero. ¿Vale? Sin embargo, el 0 sí que es un punto de acumulación de ese dominio. Como veis, ya estoy empleando una noción topológica para esto. Con ello, quiero decir que en todo entorno de 0, ya sea grande o pequeño, siempre hablo en plan relativo, por supuesto, es decir, que para todo épsilon mayor que 0, el entorno de 0 que se puede formar a partir de este épsilon siempre tiene puntos del dominio de la función. Puesto que, hasta llegar al próximo entero, que sería 1, o el anterior, menos 1, todos estos puntos son válidos, menos el propio centro, por supuesto. Más grande, más pequeño, bien. Por lo tanto, se puede plantear el límite. Pero, claro, si sustituimos, pues nos da 0 partido 0. Es fácil, ¿verdad? 0 menos la parte, más la parte entera de 0, 0, 0 menos la parte entera de 0, 0. Para salvar la indeterminación, lo que hago es estudiar la función no en todo su dominio, sino en una restricción, ¿vale? de ese dominio. Por lo tanto, me voy a guiar por la siguiente regla. considero x menor que 0 y mayor que menos 1. Es decir, el intervalo abierto, menos 1, 0. Y restrinjo la función a menos 1, 0. ¿Vale? Podría hacer el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de esa función restringida a menos 1, 0. Y obviamente dará lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función que estoy estudiando. ¿De acuerdo? Bien. Puesto que aquí lo que importa no es el dominio en concreto, sino en las proximidades del punto de acumulación, que es el 0, sobre el que estoy planteándome la existencia del límite. Muy bien. ¿Qué pasaría con la función restringida al intervalo menos 1, 0? Bueno, pues que en ese intervalo podríamos calcular la parte entera sin mayor problema. La parte entera sería menos 1. Y quedaría así. ¿Por qué? Veamos. Si coloco cualquier valor entre menos 1 y 0, la parte entera es el mayor entero que no lo sobrepasa. Por lo tanto, no podría ser 0 porque 0 lo sobrepasa. Tendría que ser menos 1. Así que aquí arriba quedaría x más menos 1, x menos 1, y aquí x menos menos 1, x más 1. Ahora, al sustituir, el resultado es trivial. Os da menos 1, ya que es 0 menos 1 partido 0 más 1. análogamente, si ahora tomo un valor mayor que 0 y menor que 1, al hacer el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función restringida al intervalo 0, 1, obviamente estoy averiguando el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función f que estoy estudiando. Aquí ya veis, me ha dado un uso. Y aquí, claro, en este otro caso, si tomo un valor entre 0 y 1, la parte entera es 0, puesto que es el mayor entero que no lo sobrepasa. Y así, el límite sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x más 0, x, partido x menos 0, x. ¿Vale? Y, claro, x partido x se simplificaría antes de hacer el límite y que daría el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 y sería 1. Así que esto daría 1. Conclusión, ese límite no existe, puesto que por la derecha y por la izquierda dan diferentes. ¿De acuerdo? Con esto termino.